A mi brava tierra chancan En mitad de un gran colegio que da hombres de valor A mi brava tiene una chanca de alegría y tradición En mitad de un gran colegio que da hombres de valor Es mi dos, es mi colegio, juventud y sinquetón Me enseñó a querer mi tierra, me enseñó a querer mi plaza Es por eso que yo vivo con el lema que en el pecho Juan Espinoza me trajo que son muchos para mí Es por eso que yo vivo con el lema que en el pecho Juan Espinoza me trajo que son muchos para mí Arriba en espíritu cielos por la senda de amor Fugimos el alma amada transformando Juan Periódico Es por eso que yo vivo con el lema que en el pecho Juan Espinoza me trajo que son muchos para mí Y es por eso que yo vivo con el lema que en el pecho Juan Espinoza me trajo que son muchos para mí Juan Espinoza me trajo que son muchos para mí Juan Espinoza me trajo que son muchos para mí ¡Gracias!